En el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias se estrenó este fin de semana Retratos de Familia, un documental que aborda uno de los mayores escándalos de los últimos años. En 2008 se descubrió que integrantes del ejército colombiano habían asesinado a jóvenes para después presentarlos como guerrilleros caídos en combate a fin de obtener beneficios de sus superiores. En el largometraje, su directora Alexandra Cardona recoge testimonios de varias de las madres que perdieron a sus hijos. A mí me parece que lo que hace absolutamente especial este documental es que a pesar de que cuenta una historia terrible, absolutamente espantosa, está hecho desde el amor, que estamos contando la historia a partir del afecto, del amor y de la dignidad. La cantante colombiana Andrea Echeverry, quien compuso para el documental la canción Mamitas Positivas, habló de lo que la inspiró para crear la música. Son unas imágenes tremendas, muy conmovedoras, que yo creo que además amarran como muchas cosas, como muchas violencias que sufre este país y luego lo que despertó en mí fue como un sentimiento ahí de mamá. Al Festival de Cartagena también acudió una de las madres de los jóvenes asesinados que resumió así su experiencia. Primero se llevaron a nuestros hijos, segundo los indocumentaron, tercero los asesinaron por las grandes prebendas que el gobierno le da a los militares. Esta misma semana, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aclaró que la Fiscalía investiga más de 3.000 de estos casos en Colombia.